¿Qué es la mecánica? En este caso, porque como veis el programa va cambiando de año en año, pero bueno, me gustaría que aquellos que no habéis tenido la oportunidad de asistir a las ediciones anteriores, pues os contara un poco Luis cómo surgió este curso y en fin, el diseño que se hizo del mismo. Bueno, bienvenidos a todos. Es cierto que la idea del curso surgió desde las reuniones de lo que era el Club de Informática Aplicada, que ahora llamamos el Club de Patología Digital de la SEAP. Y ese club que ideó Marcial con un pequeño grupo de patólogos que nos reuníamos en una sala y éramos tres o cuatro o cinco, pues poco a poco ha ido creciendo. Y poco a poco ha ido creciendo porque lo que al principio parece una idea de unos pioneros, poco a poco se ha extendido y nos hemos dado cuenta que la digitalización es obligada. Y nos hemos dado cuenta que la incorporación de las tecnologías de la información a la patología da unos beneficios increíbles. Da una capacidad de trabajo mayor, da una notoriedad, que es algo que buscamos los patólogos. Es decir, el patólogo que es capaz de proyectar su trabajo, pues se hace notar en el hospital y tiene visibilidad, que es algo que perseguimos. Y además hemos visto una revolución en la sociedad, no en la patología. O sea, que estamos incorporando lo que ocurre en la sociedad. O sea, hace prácticamente unos años era impensable la capacidad de conectividad que tenemos ahora con los dispositivos móviles. Todo eso lo podemos aplicar a la patología y los resultados son impresionantes en los hospitales. Y de ahí surgió la idea. Y la idea tenía que venir de la mano de Marcial porque es el que nos ha liderado a todos. Mi parte aquí es un poco casi casi moderar a Marcial porque yo siempre he visto a Marcial y siempre lo he admirado y he querido aplicar lo que él hace. Pero claro, él está a un nivel muy superior y muchas veces lo que él hace no lo podemos hacer los demás. Entonces yo siempre un poco trato de bajarlo a la tierra y decir, todo esto que cuentas está muy bien, pero ¿y el lunes cuando volvamos al hospital? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces yo trato de dar un poco la visión simplista del patólogo asistencial que muchas veces no tiene ni los medios, ni las posibilidades, ni los conocimientos. Yo creo que por eso, ese es mi papel aquí, dar una visión práctica y intentar buscar soluciones aplicables al trabajo diario. Y por lo demás, pues simplemente espero que disfrutéis, que aprendáis mucho y espero aprender yo también de todas las charlas que veamos. Muchas gracias, Luis. La lluvia estaba prevista para que no os escaparais ninguno y aquí os vamos a tener encerrados, pero bueno, si vemos que el ruido es molesto ya buscaríamos alguna solución. Se supone que aquí no debe llover tanto, pero bueno, ya sabéis que suele ocurrir. Bien, os voy a explicar un poco cómo está prevista la organización, sobre todo, de los talleres. Entonces, veréis que tenéis un número de inscrito en lo que es la acreditación. Ese número os va a servir para que en los descansos, que es cuando vamos a hacer los talleres prácticos, sepáis a cuál de los stands, a cuál de los talleres prácticos os tenéis que dirigir. En cada uno va rotando, de forma que, en principio, lo único que os aconsejamos no es obligatorio, pero sí os aconsejamos que, al menos, rotéis por tres de los talleres. Están pensados, sobre todo, en talleres de escaneado práctico, con el fin de que perdáis el miedo a lo que es el proceso de escaneado. Y ahí insisto, sobre todo, en el papel de los técnicos. Los técnicos son los que, desde luego, tienen que aprender el proceso de escaneado y son los que espero que tengáis la oportunidad de poner la preparación, el escáner, seguir lo que es el circuito del proceso de escaneado y evaluar si una preparación está correcta o creéis que no está correcta. Luego están los talleres de lectura, de lectura de preparaciones, que, por supuesto, valdría también para los dos perfiles, sobre todo en un caso de un técnico. Si, además, tienes perfil de citotécnico, pues genial. Con lo cual, espero que, por lo menos, podáis pasar como mínimo por tres de los talleres. Como digo, yo creo que es mejor hasta poner un control de asistencia, porque realmente merece la pena que paséis en esa parte práctica. Pero hay un taller un poquito más especial, que es el que va a liderar Carlos, que es el que Carlos López nos va a hacer el taller de análisis de imágenes, será el viernes por la mañana. Y ahí sí que os recomiendo que traigáis vuestro portátil. Os hemos enviado a los inscritos unas instrucciones para que, como tenéis que bajar el software, también está en la página web del curso, también tenéis el enlace para que os podáis descargar lo que es la aplicación. Y, al ser una herramienta gratuita, pues yo os la recomiendo para empezar a hacer algunas pruebas de análisis de imagen, para que conozcáis un poco los conceptos básicos. Y, además, nos ha puesto Carlos un ejemplo muy práctico, que nos va a ayudar mucho. Y yo, por último, antes de comenzar con la primera sesión, pues quería agradecer al área de tecnologías de la información y las comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. Y aquí tenemos a Juan Lucas Retamar, su subdirector, por todo el apoyo que nos está prestando, tanto específicamente en el Hospital de Jerez, que estamos intentando montar visores de preparaciones digitales con la ayuda del subdirector provincial de Alfonso, sino por todo el apoyo que nos has prestado en las ponencias que vamos a escuchar, para que tengamos una idea más clara de qué podemos hacer desde la historia clínica de salud en Andalucía y cómo podríamos integrar la anatomía patológica. Y ahí están temas de imágenes, que nos hablará, Juan Lucas nos hablará de PACS, temas de la historia de salud, de IRAIA, y temas de seguridad. Son tres temas fundamentales, con lo cual quería hacer un agradecimiento expreso a vuestro trabajo. Bueno, pues sin más demora, que ya vamos con unos minutos de retraso, cedo la palabra a Luis Alfaro. Gracias. 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 Gracias.